Bueno, en la grilla de festejo hoy estaba la inauguración de la segunda red de gas bueno, que se cumplió ahí la señora Marta Estupa ahí encendimos la jornada para esta eventualidad vinieron autoridades provinciales en esta ocasión vamos a entrevistar al viceministro de la provincia el señor Ángel Bevilacqua en uso de licencia porque como saben vecinos Lito es intendente de Noettinger Buenas tardes Lito, ¿cómo estás? Buenas tardes Omar, buenas tardes para todos los, Mario, todos los televidentes Bien Lito, otra etapa más, otra etapa más cumplida bueno, está calmando la ansiedad de los vecinos por tener gas quizás lo hubiésemos querido tener en pleno invierno pero bueno, gracias a Dios el invierno que viene ya vamos a disfrutar de esto que nos va a dar nos va a elevar la calidad de vida sin duda a todos los vecinos de nuestra localidad ¿Qué podés comentarnos? Sí, lo decíamos recién cuando compartimos ahí con Kiko con la gente que nos acompañó y un poco contaba que el gas especial para los que nos ha tocado como intendente ser parte de cuando llegó el gas natural a cada una de las localidades de esta Ruta 2 y luego la próxima etapa que era encender la primera hornalla y hoy visitando a Marta justamente es que a veces Marta nos dice, me comentaban que pensaba que no lo iba a ver y hoy con alegría encendía su hornalla y bueno, claramente ha sido una política de Estado de nuestro gobernador Schiaretti que fue una inversión impresionante de llegar con los gasoductos troncales a cada una de las localidades y después vino esta etapa que contó también con un aporte inicial de Ecogas también acordado con el gobierno de la provincia para hacer los primeros metros que nos costaba a los municipios dar ese paso y ahora a través de los créditos estos que ha puesto a disposición el gobernador Schiaretti nos fue permitiendo que le vaya llegando el gas natural y lo dice un vecino que le llegó gas igual que pasado el invierno ¿por qué? porque muchas veces uno planifica las obras en el medio hay un montón de circunstancias que atrasan esto la inflación por supuesto es una, el clima entonces bueno, dentro de la etapa que me tocaba en Nueva Tinger yo también me tocó que me conecten hace poquitos días y también teníamos la expectativa por supuesto de llegar al invierno que pasó pero ya teniendo gas uno le cambia la vida es mejor la calidad de vida pero también tiene que ver con algo que yo decía también recién a nuestras localidades la importancia que permite que industrias se desarrollen de distintos rubros y lo contaban acá que hay algunos proyectos muy interesantes y eso va a ser lo que van a determinar yo esto es una opinión personal evaluando en las próximas elecciones pero no digo la próxima del año que viene las próximas entre 4, 8, 12 años todas las próximas elecciones que van a venir los vecinos de todas las localidades van a juzgar a los dirigentes a los intendentes por lo que logren desarrollar a sus localidades cuando uno habla de desarrollo habla de energía que hoy contábamos también que la línea 33 ya está operativa que el gas natural es una realidad y eso es lo que permite generar empleo cuando uno genera empleo permite que los jóvenes tengan oportunidades en la localidad si no se iban a las grandes ciudades y los pueblos otros se iban achicando parece que hay una dinámica diferente y que eso lo permitió la llegada del gas natural en esta ruta 2 lo empezamos a ver y bueno, si a su vez hay un intendente que gestiona, que tiene el tesón que tiene Kiko dan muchas oportunidades para el futuro, para la cinta lo que está haciendo tanto el gobierno municipal con el acompañamiento de la provincia es una obra extraordinaria, anhelada que como dijiste le va a abrir las puertas le va a mejorar la producción a las usinas latias que tenemos acá cerquita a la planta cerealera porque le va a modificar mucho su parte económica va a poder desarrollarse mejor todas estas industrias no tengas duda que al tener un elemento como el gas natural que a un menor costo permite pensar en industrializar en generar valor agregado y eso, en un modo, cuenta de nuestros pueblos porque creo que algunos intendentes sin ser crítico, ¿no? de todos los que han pasado nos han antecedido pero porque era una cuestión de la época de la dinámica se esperaba que viniera una gran empresa a instalarse en la localidad entonces siempre trabajaba para... y no hay... ¿cuántas arcor hay? son muy poquitas ¿cuántos metalfor que no tienes que tienes la suerte de tenerlo? no es tan fácil que tengas la suerte de que te caiga una empresa entonces la... digamos, la dinámica es que el sector local la economía local los actores locales trabajen junto al Estado en cómo agregar valor y agregar valor sí es algo que lo podemos hacer en todas las localidades porque tenemos la materia prima y para agregar valor necesitamos gas natural necesitamos energía y eso es lo que estamos celebrando hoy en Sintra que aparte de darle mayor calidad de vida a los vecinos a Marta especialmente que hoy está es que tiene futuro Sintra con gas y con más energía ya no va a haber excusa que no hay electricidad que no hay gas porque va a tener todos los servicios para poder instalarse en nuestra localidad bueno, para que le dé trabajo genuino que tanto precisamos nuestros vecinos y todos todos los vecinos acá de la región ¿no? el trabajo genuino tal cual eso es importante es una política que lleva adelante nuestro gobernador de hecho yo creo que acá en Sintra y en toda nuestra región hay gente ávida de invertir lo que hay que darle las condiciones y las condiciones son las que vos planteabas recién y yo estaba contando hoy que tengan gas que ahora empiecen a tener mayor energía eso le va a permitir tener las condiciones y un estado presente acompañándolo que yo veo que acá en Sintra lo tienen permite que alentar a esa gente que quiere invertir para poder generar empleo lo que dice nuestro gobernador es que ha de ti en Córdoba subsidiamos el empleo y no el desempleo por eso hay planes programas de empleo para incentivar a estos que están invirtiendo que generen nuevo empleo que capaciten a nuestros jóvenes y en definitiva terminen generando este empleo genuino bien Lito para terminar agradecerte que estés en nuestra localidad no solo nuestra localidad sino donde cualquier evento o región estás eso habla bien de ti eso habla que sos una gran persona que no te olvidás de tu terruño del pago porque sabemos que somos vecinos de Tínger y te encontramos siempre y veo que estás siempre agradecido entonces y nuestro respeto al nombre del canal que tenga las más mejoras de las tardes Lito bueno gracias a ustedes como siempre y lo he hecho en otras oportunidades y felicito el esfuerzo que hace un canal local para poder estar en cada actividad poder darnos la oportunidad de contarle a los vecinos de la región de lo que acontece Siguiendo con las notas acá en la segunda etapa de la red de gas acá en la localidad de Sintra otra de las autoridades que nos visitó es Rubén Modelo es el director de obras públicas de nuestra provincia bueno Rubén te has llegado a esta localidad estamos disfrutando de una tarde de primavera total inaugurando la segunda etapa de gas se ve los vecinos muy entusiasmados ansiosos por disfrutar de esta obra ¿qué nos puede contar director de todo lo que nos está pasando en nuestra localidad? bueno la verdad antes que nada agradecerles a los intenses recibirnos a su intendente a Enrique la verdad que muy contentos porque esto es fruto de todo un trabajo que hemos trabajado todos estos años junto a los intendentes desde el gobierno de la provincia de Córdoba obteniendo los frutos de esta gran obra que se hizo los gasoductos troncales donde fuimos pueblo por pueblo llegando con el gasoducto prendiendo una una antorcha pero luego teníamos que hacer la red y para eso trabajamos mancomunadamente con los intendentes que se agruparon y tuvimos muchas reuniones trabajamos los anteproyectos proyectos hicimos un programa convenios con Ecogas con el Banco de Córdoba y eso posibilitó que en todas las localidades del departamento donde llegó el gas natural que antes no tenían caso Noé Tinger Chilibroste Sintra San Antonio Litín Alto Alegre Ana Sumarán en el sur del departamento localidades como Canal Benjamín Gull ahora próximamente empiezan las obras la primera etapa también en la aldea Santa María estamos a días de inaugurar también una primera etapa de gas en Ballestero Sur prácticamente hemos ido completando prácticamente todo el departamento estamos trabajando en gasoductos para las colonias de Bismar y Bremen y les llegamos con gasoductos a dos localidades que llegaba el gas por camiones que son Viamonte y Pueblo Italiano son 15 localidades beneficiadas directamente por esta política de estado que lleva adelante el gobierno de Córdoba con respecto al servicio de gas natural y desde la dirección que yo tengo a cargo trabajamos para que una vez que llega la infraestructura el gasoducto hagamos las redes y hoy acá en Sintra cumplimos un sueño que el intendente planteó cuando él llegó a hacerse cargo estaba una primera etapa con pocos conectados bueno y se planteó trabajar en pos de que se conecte más gente y ya pensando en una segunda etapa porque estas obras se van haciendo de esta manera etapa tras etapa tenemos acá los vecinos de Noé Tínger que ya van por la quinta etapa y así sucesivamente Alto Alegre por la tercera y de a poco se van completando las localidades ya tenemos localidades casi con el 100% de las obras hechas de estas nuevas como el caso de Ana Sumarán que es chiquita pero ya tiene el 100% completo Alto Alegre prácticamente lo mismo y así toda Chile y Broste está encarando una ampliación se ha hecho mucho y falta mucho para hacer pero hoy concretamente este sueño de hacer una segunda etapa que no solamente llegue a vecinos de Sintra sino también a las industrias a el parque industrial a una cerealera se está trabajando acá cerca en el crematorio que también va a ser alimentado por gas natural no solamente genera estos beneficios que vemos y que lo hemos hablado en muchas oportunidades hacia la gente como son el hecho de que es un servicio continuo que no se corta nunca recién hablamos con Marta la vecina donde fuimos para vender la primera hornalla de esta etapa y nos decía que compraba unos tubos muy grandes de 85 kilos creo que compraba dos era una inversión previa antes de usar el gas de 75 mil pesos muy onerosa con el gas natural y aparte tenía que estar atento que no se quedara así porque si no tenía días donde no tenía el combustible para cocinar para calefaccionarse en invierno no se corta nunca pero además no tiene que hacer esa inversión inicial se paga los dos o tres meses de ser usado y se paga mucho menos se paga la cuarta parte con el gas natural con respecto al gas licuado ni hablar la diferencia para los que todavía usan leña porque hay gente que usa leña que cuesta la cuarta parte pero además la incomodidad que significa todos los problemas que puede tener una persona para conectarse le hemos buscado la vuelta la solución hoy tenemos en este convenio con el también el banco de Córdoba que tiene un crédito disponible muy conveniente que es el dale gas y un crédito la verdad que es inédito porque uno no hace falta ir al banco desde un teléfono puede sacar el crédito uno entra a Bancor a la página Bancor www.bancor.com y en el link dale gas insertando el número de cuil de la persona puede saber si le dan un crédito hasta hoy 250 mil pesos era 150 se le hizo 250 y eso le permitiría hacer las obras que significa adecuar la casa para conectarse a la red que pasa por la vereda toda la gente no solamente es intra todo el departamento donde tiene una obra que le pasó por la vereda puede utilizar el crédito para hacer la instalación interna y después pagarlo un 48 cuotas que no tiene interés que realmente entendemos que se puede pagar con el ahorro este gran ahorro que se que tiene la familia con el uso de la natura y además de tener entonces continuos no se corta o sea es más barato tenemos créditos disponibles bueno le hemos buscado todo con lo cual la acción de ustedes la difusión que dan a través de los medios para nosotros es muy valioso porque acerca a la gente esta posibilidad de tener un cambio de vida Marta con poquitos días nos decía que le había cambiado la vida del gas natural pero lo hemos visto cada vez que nos hemos encontrado en cada localidad y nos hemos encontrado con ustedes como la gente disfruta de tener el servicio del gas natural esto que ya lo mejor es muy común en la localidad como Babilil que hace años que tiene gas natural como muchas otras que ya lo tienen y bueno y además en el departamento hemos tenido acciones de ir completando con el fondo de gas que tiene la provincia para hacer redes localidades hoy por ejemplo concretamos y ya se cerró una ampliación para buen salado escalante que le va a dar la posibilidad de completar prácticamente toda la localidad o sea hoy le falta un buen porcentaje y van a encarar una obra de casi 7000 metros que va a dar a la localidad casi el 90% del servicio y así en cada localidad se va completando en el tiempo y vamos avanzando y la verdad que eso nos pone muy contentos porque estamos logrando como dice el elogán de la provincia entre todos llevarle una mejor calidad de vida a los vecinos provincia municipio instaladores los que hacen las redes los instaladores domiciliarios los vecinos entre todos entre todos logramos esto y eso la verdad que a mí por lo menos me genera una gran alegría una gran satisfacción de poder brindar eso a la gente bien ingeniero nos encantan sus palabras nos gustan muchísimo yo lo que puedo percibir acá como vecino que bueno hay mucha inquietud en la gente de poner el gas por ahí no estamos en el mejor momento de la economía del país porque hay muchas cosas se fueron por las nubes pero siempre están esas ganas de poner el gas para vivir mejor y yo por ejemplo veo en la gente grande que hay mucha apetencia de poner esto porque quiere disfrutar sus últimos años estar en un confort total es todo a favor es todo a favor así que yo le digo a la gente y la gente joven es la que más se tiene que entusiar porque el gas no todo yo acá hace mi viejo hace 50 años pusieron gas en Córdoba y en la misma instalación o sea es una inversión hay financiamiento se puede pagar con el ahorro pero además es una inversión para toda la vida o sea uno ve que uno instala la casa eso son materiales inalterables o sea que en realidad es una gran inversión además un peso que uno ponga en esto valoriza muchísimo más se multiplica en el valor de la propiedad tanto en la red que pasa por la vereda como en la instalación interna o sea la propiedad pasa a tener un valor mucho más importante o sea hasta en eso es un buen negocio una buena inversión y está la forma de financiarse y seguramente que si no tienen la posibilidad de traer los bancos desde el municipio le van a estar aportando una ayuda o algo para que se pueda conectar porque lo que tenemos que lograr es que todos todos se convenzan y pasa es un fenómeno que se está dando en muchos pueblos de que después con el boca a boca después llega una avalancha todos lo quieren tener porque cuando ven la diferencia la gran diferencia en la calidad de vida en el bolsillo porque a ver estamos hablando de que está difícil la situación presten una ayuda a la situación porque nos permite un ahorro o sea en definitiva esto es una buena noticia ante quizá la mala noticia que por ahí tenemos en los problemas económicos que por ahí la verdad son parte de lo que vivimos así que a no desalentarse como decís vos y al contrario pensar con optimismo que hay una posibilidad de generar una mejora económica con el ganas natural pero fundamentalmente una mejora en la calidad de vida así que bueno gracias a ustedes por difundir que es muy importante y y y y y y y y Amén.